Bueno, vamos entonces a ver qué nos tiene José Ramón Tifá, desde los municipios. Adelante, Tifá. Saludos, señores. Estamos aquí en Villa Arriba y precisamente tenemos al alcalde Leo Carola. ¿Cómo va la situación en cuanto a las votaciones? Buenas, buenas, Tifá. A nuestro querido y amado pueblo de Villa Arriba, a tu país en sentido general, al medio que tú representas, Telenor, gracias por permitirnos esta oportunidad. Realmente, en el día de hoy se está celebrando aquí en el municipio de Villa Arriba lo que es la fiesta de la democracia. Unas votaciones ejemplares. Gracias a Dios, en este recinto, en la escuela Luis Urina, hasta este momento no ha habido el más mínimo incidente que puede empañar el proceso de primaria del Partido Revolucionario Moderno y el PLD. Felicitamos a la ciudadanía por el comportamiento que han mostrado hasta este momento y así esperamos que concluya hasta el final. Y que ya terminadas las votaciones, pues que sean electos los mejores, las personas que representan los mejores intereses de nuestra nación. Bien, señores, en esta tarde hemos hecho un recorrido por los diferentes municipios, Pimentel, Castillo, Hostos, y hasta el momento todo va bien. Paso a paso con la primaria, Telenor, al servicio de la gente, Pedro José Tifá. Las primarias, paso a paso. Bueno, mis amigos, ustedes vieron esa pequeña entrevista con Leo Carola, que es el síndico, actual síndico de Villa Arriba. Es un amigo de mucho tiempo y mi ex alumno también.